Me acompaña esta mañana en la revista el senador Oscar Ortiz, muy buenos días, para hablar acerca de este pedido al gobierno de una auditoría internacional de los megacampos hidrocarburíferos de Sábalo y San Alberto. ¿En qué consiste esta sobreexplotación de estos campos de los que se habla, senador? Sí, esta es la carta que envío el 23 de noviembre al presidente Edo Morales. Este es un tema que es bastante técnico, pero puede valer miles de millones de dólares para el país. ¿Qué significa la sobreexplotación? En un campo de gas, siempre cuando se extrae el gas, sale también un poco de petróleo, que es el petróleo liviano, y sale agua. Cuando se busca sacar muy rápido, ya sea porque se quiere sacar más dinero o porque se necesita más producción, se corre el riesgo de romper el equilibrio entre la producción de estos tres componentes, y si el agua invade el reservorio, lo que va a pasar es que no vamos a poder extraer todo el gas que se podría extraer. Esto ya ha recibido una respuesta oficial del Ministerio de Energía, y aquí se muestra que lo que se llama el factor de recuperación, que significa cuánto usted va a poder extraer realmente el gas que hay ahí abajo, en el campo Sábalo, por ejemplo, ya está en 45%. Eso ya es muy bajo. Y eso permite presumir que ya se han afectado estos campos. En San Alberto está en 58%. Les repito nuevamente, el daño de esto es que si bien en la cuantificación de las reservas, dicen, tenemos tantas reservas ahí, pero si no las podemos extraer no nos sirven. O si extraemos la mitad no nos sirven, que más o menos ya estaríamos en porcentajes inferiores. ¿Por qué se viene dando estas situaciones puntualmente en estos dos campos? Bueno, y yo le advierto al presidente que eso se puede dar incluso en los otros campos, por eso es importante revisar qué está pasando. Creo que hay mucha presión del YPFB, o en este caso sería Petrobras Andina, sobre habrá que ver si también Petrobras tiene responsabilidades. En el fondo hay mucha presión de sacar cada vez más gas. A mí me preocupó mucho esto, y por eso le envié al presidente esta carta, porque vi el otro día que el ministro de Energía decía, hemos llegado a un récord de producción, porque sabemos que el país está con dificultades para cumplir sus compromisos de exportación y el abastecimiento del mercado interno. El problema con el gas es que uno puede subir la producción, pero para decirlo en palabras comunes, cuidado que por subir mucho lo freguemos el campo, porque al final el gas es el mismo, el gas que está ahí abajo es el mismo. Si buscamos elevar la producción, ya sea porque el gobierno necesita más dinero o porque la empresa que opera el campo quiere vender más, o porque hay que cumplir los compromisos, bueno, por solucionar algo de corto plazo podemos estropear, arruinar el futuro del país. Y eso, que muchos creemos que ya ha pasado en San Alberto y Sábalo, con un daño de miles de millones de dólares para el país, puede pasar para el futuro con otros campos. Margarita Huacalla, muchos creen que se le está exigiendo tanto que se puede producir el mismo riesgo. Y hay el temor de que con Icahuasi también pase lo mismo, si el gobierno sigue en esta desesperación de sacar el gas cada vez más rápido y cada vez mayores volúmenes, llegando al momento en que se rompa el equilibrio y por la invasión de agua, por producir más ahora, en el mediano plazo quedemos con ese gas abajo. ¿Cuál debería ser el ritmo de producción de cada uno de estos campos? Y si estamos hablando de una sobreexplotación, ¿cuántos años de vida útil les quedan? Bueno, por eso pido una auditoría especial, porque es un tema muy técnico, muy especializado. Yo pido que la auditoría especial haga una empresa internacional de reconocido prestigio y además que sea independiente, porque aquí obviamente hay responsabilidades en tres actores. El operador del campo, en San Alberto, por ejemplo, es Petrobras. El titular del campo, que mayoritariamente es la empresa andina, que es una filial de YPFB. Y según la ley, YPFB debiera estar supervisando todo esto. Hay un decreto específico, que son las normas técnicas de exploración, para evitar que se altere ese equilibrio. Yo en este momento no sería responsable de decirle, este es el volumen adecuado, porque eso ahí, quienes están operando el campo, tienen que mantener ese equilibrio. Ellos ven las presiones que hay en el campo. Y obviamente el titular, que sería Andina, YPFB, tienen la misión de supervisar y defender los intereses del país. Ahora, el problema está en que no sabemos quién es el que ha querido producir más. Mira, aquí tengo un cuadro de producción. Si vemos, en todos los cuadros que me han enviado, a partir de los últimos meses de 2014 y en los primeros de 2015, la producción de agua se eleva notablemente, pero ya no la producción de gas. Entonces, por ejemplo, este pozo producía 2.872 BBL, que es una medida equivalente a barril de petróleo de agua, en diciembre de 2014. Este es el S.A.L. 12. Pero ya en febrero llega a 10.000. De 2.872 pasa a 10.836. Eso es un indicio de que ha podido haber una invasión de agua del campo provocada por este intento de sacar gas cada vez más rápido. ¿Podría haber una crisis energética más adelante, a corto o largo plazo? Ese es el principal componente, porque esto amenaza la seguridad energética nacional y obviamente también la economía, porque, ¿qué pasa? Si producto de esto, las reservas, que ya están declinando mucho porque no se las han renovado, además hay otro impacto negativo, porque de las reservas que tenemos, una parte no se va a poder recuperar, porque se va a quedar abajo por esta invasión de agua en los campos, obviamente el gas va a durar menos. ¿Cuáles son los estudios que tenemos hasta el momento? El gobierno habla de 11 TCF que no existen, porque no están comprobados. La última certificación fue a diciembre de 2013 y teníamos 10.4 TCF, que es una medida, ¿no? Trillones de pies cúbicos. Cada año consumimos más o menos 0.9. Ya con las nuevas plantas de consumo interno vamos a llegar a un TCF. Entonces, habríamos consumido entre el 2014, el 2015, el 2016, casi 2.7 a 3 TCF. Nos quedarían, algunos creen, 8 en este momento. Bueno, a este ritmo tendríamos para 8 años. Si además, por este impacto que yo estoy denunciando que hay que investigar, la recuperación baja, se acorta el periodo por el cual tenemos garantizadas las reservas. Entonces, ese es el peligro que tenemos. Y lamentablemente el gobierno se niega a certificar nuevas reservas. Hay una ley que dice que todos los años habría que certificar cuántas reservas tiene el país. Bueno, hace tres años que no hacen y se niegan a hacer. Yo creo que es porque ellos saben que el resultado que va a salir de esos estudios va a ser pues negativo, porque hasta hoy no se encuentran realmente pozos o campos significativos. El último descubrimiento importante en Bolivia fue en Kawasi. ¿Sabe cuándo? En el 2004, o sea, durante estos 11 años del gobierno del presidente Morales, no se ha certificado ningún campo nuevo de reservas importantes. ¿Quién es el responsable de esto y qué hacer para revertir la situación? Bueno, primero, pueden haber tres responsables. Yo les decía, hay el operador del campo, que es la empresa privada que opera en esto, que en el caso de San Alberto sería Petrobras. Hay el titular del campo, que mayoritariamente es Andina. Y está ahí el PFB que tiene que supervisar a todos. Por eso yo pido a la auditoría. Yo no puedo decir quién es el responsable. La auditoría tendrá que decir, bueno, quién llevó los límites de producción más allá de los razonables provocando este daño, si así se comprobase. Y sobre todo lo que estamos advirtiendo es que no queremos que pase lo mismo. El país no puede permitir que pase lo mismo en otros campos, como por ejemplo el campo Margarita. Y finalmente, ¿qué va a pasar con Brasil y Argentina, que son los principales mercados para el gas boliviano? Bueno, mire, ya comenzamos a incumplir con Argentina. Ya tuvimos unas multas. Seguramente vendrán otras multas, porque también se incumplieron otros meses. Y todo esto significa que el país no solo no recibe lo que no vendió, porque obviamente hemos vendido menos, sino además va a tener que pagar multas adicionales que pueden ir creciendo mucho. Entonces, claramente, por eso le digo, está en riesgo la seguridad energética nacional, que es garantizar la provisión del mercado interno para nuestras industrias, para nuestras demandas como sociedad, iluminación, en fin. Pero además, está amenazada nuestra economía, porque si no cumplimos los contratos con Brasil y Argentina, son menos ingresos económicos que van a afectar a todos los niveles del Estado y a la economía nacional. Gracias por estar en la revista. Que tengan buen día. Gracias, muchas gracias. Tenemos mucho más. Gracias, muchas gracias.